Te amo, Sebastián. Es muy tuyo eternamente. ¿Qué? Eternamente es mucho tiempo para estar batallando con la lentitud del email y las descargas de música. Pero... Ey, guapa. Cámbiate a la red con casi cinco veces más cobertura 3G que AT&T. Y ahora, compra un Choco de Touch o un Aliás 2 y llévate otro gratis en Verizon. ¡Gracias!